Bueno, estamos ya en comunicación nada menos que con Jessica Bob, campeona mundial mini mosca, una leyenda del boxeo femenino argentino, una figura internacional de este deporte. Jessica, muchas gracias primero por atendernos. Contanos un poquito, salió tu libro, La novia del boxeo, escrito por la colega Jessica Palmetta. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando abra las páginas de ese libro? Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Primero, antes de todo, saludarte, muchas gracias por la nota. Como vos dijiste, si salió La novia del boxeo, la realidad es que es la biografía que escribió Jessica Palmetta, hermana periodista deportiva y hermana de Beto Palmetta, y que nos representa en el boxeo también. Y más allá de lo que cuenta la biografía, entender que cuenta la historia de una boxeadora que tuvo que crear todo de la nada, un camino largo en lo cual no había resultados en ese momento de boxeo femenino y lo empezó a crear para que podamos tener el lugar que hoy de boxeo femenino tengamos, tenemos. Y obviamente muchos principios y valores que tiene que tener un deportista en la trayectoria para creerse lo que estaba logrando en ese momento y no parar, ¿no? La perseverancia, el esfuerzo, situaciones que uno enfrenta en la vida cotidiana y que hace que uno tiene que no desenfocarse, eso es lo que cuenta el libro. Que yo, más allá de toda la resiliencia que tuve, me mantuve firme y aposté en mi deporte ante todo. Y con principio de éxito, ¿no? En el sentido de que me enfoqué en un deporte totalmente nuevo, nada que ver a lo que la mujer tenía en ese momento y conseguí los logros. Y ahí fuimos creciendo y me mantuve como 10 años campeona del mundo, que cuando me quise dar cuenta ya había pasado todo ese tiempo y de ahí donde surge la novia del boxeo. Recién lo contabas, debutaste como profesional allá por 2008 y te metiste al boxeo en una época en la que no era frecuente ver a mujeres en este deporte. ¿Cómo llegás a una disciplina así? Tal cual, ¿no? En ese momento era como todo nuevo para mí, había creado todo. Lo creé desde la inocencia, porque ya te digo, cuando uno está en un deporte y le va bien y empieza a crecer y empieza a desarrollarse, no toma magnitud todo lo que está logrando y todo lo que está dejando atrás, las huellas que fue enmarcando. Y creo que una vez que desperté, a través de la iniciativa de Jessy, bueno, mirá, ya tengo casi terminado el libro, era como que no lo podía creer. Tan literal que me sorprendía todo lo que había ya escrito y era dicho por mis palabras. Y la verdad que dije, todo esto hice, todo esto fui creando yo y la verdad que fue sorprendente, por eso es lindo y gratificante las personas que lo leen y te dicen, che, la verdad que es re emocionante. Muchas cosas que uno se va olvidando en esta iniciativa. Yo siempre fui de terminar de pelear y, bueno, ¿cuál es la próxima fecha? O sea, iba ahí como soy yo, como ustedes saben que estoy por adelante, muy optimista y siempre de lo peor saqué lo mejor, entonces como que desde ese lado iba construyendo mi camino y pude derrumbar toda la barrera. O sea, no le pedía que no me dé obstáculos, sino habilidades para desarrollarlos y cruzarlos. Entonces eso me fue llevando cada vez a tener éxito en todas las cosas que me proponía. Tuti, sos campeona mundial, lo decís, hace más de una década, una leyenda, una figura internacional de este deporte, la banderada del boxeo femenino, junto con Marcela Latiresa Acuña. Contale un poco a la gente, ¿puede alguien como vos vivir del boxeo? Digo, uno sabe que cuando un hombre llega al estrellato en el boxeo, cuando se tutea con la gloria, el tuyo es un reinado de más de 10 años, una década, un montón. Digo, ¿puede alguien como vos solventarse vivir gracias pura y exclusivamente al boxeo? Mirá, yo pude sobrevivir, no sé, ya por el aval que tenía del amateur, la realidad que nosotros hoy justamente estábamos en la conferencia de prensa, junto a dos campeonas de San Juan, Cecilia Román y Leonela Yudica, y decíamos eso, compartíamos que estamos en lucha de la igualdad en cuanto a las bolsas, porque no ganamos lo mismo de los hombres, queda claro, o si no, no sé si me he mantenido 10 años como campeona del mundo, pero también es entender que uno despierta la pasión y a través de la pasión uno puede hasta hacer las cosas gratis, vendría a ser, ¿no? Que no se debería, pero uno no toma magnitud. Pero la realidad es que yo pude vivir, pude sobrevivir, porque pude tener como... Me fui desarrollando en un montón de otras actividades y porque soy la pionera y todo, pero seguimos en esa lucha en que queremos, más allá de poder vivir o no, sabemos que tendríamos que cobrar mejor y vivir como campeona de mundiales, como lo hacen los hombres, ¿no? Pero bueno, la realidad es otra, vos sabés que la mujer tiene que ingeniársela más, tiene más habilidades para desarrollar otras actividades y ingeniársela con otras cosas, ¿no? Peleaste en Puerto Rico, México, Uruguay, bueno, Venezuela. ¿Estados Unidos es tu cuenta pendiente? Sí, es un sueño más, saben que yo soy soñadora compulsiva y me queda esa página pendiente. Por eso le dije a Jessy Palmeta que no escriba la segunda edición porque tienen Jessy a vos para rato. Y entonces creo que va a venir un poquito más adelante, todavía es todo muy nuevo, todavía no tengo rivales de renombre que podamos hacer grandes peleas y eso me juega en contra. Entonces, por ser una categoría chiquita, pero sé que con esperanza va a aparecer y se pueden dar esas grandes peleas y esas grandes peleas como quiero, ¿no? ¿Cuántos años más crees que te quedan en el boxeo? Te vemos muy bien, te vemos además muy madura, boxeando muy desenvuelta, talentos siempre tuviste, pero además le agregaste una dosis de inteligencia sobre el ring que la verdad hace que tu boxeo luzca muchísimo. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a seguir en esta actividad? Mira, yo creo que este año y el año que viene, por eso estoy tratando de insistirle a Rivero en este año que me queda, que trate de pelear de afuera. Yo quiero, o sea, ahora seguramente peleamos en México, estamos esperando confirmación y con Nery Plata sería la futura rival. Estamos esperando, con Nery Plata sería la futura rival allá en México. Bien. Estamos esperando confirmación y obviamente queriendo que salgan las peleas en Estados Unidos. Por parte de la entidad de la AMB, ya me querían poner en octubre allá en Estados Unidos, pero bueno, por ahora no hay noticias, así como que está todo ahí para hablarse, ¿no? Bueno, recién hablabas de igualdad, hablabas también de pelear en Estados Unidos y sabés que las mujeres, salvo justamente en Las Vegas, en Nevada, no pueden hacer round de tres minutos. ¿Crees que está bien o es injusto que ustedes no pueden pelear ni a tres minutos ni a pelea de doce asaltos? Sobre todo considerando que en Aiva las chicas sí pueden hacer asaltos de tres minutos. No, sí, o sea, poder se puede. Hay que ver qué arreglos hacen las entidades y sería todo más complejo, porque bueno, si quieren que hagamos a tres minutos, las bolsas realmente tendrían que ser las mismas que las de los hombres. Entonces, bueno, sería hablar un montón de otras cosas también. Pero poder se pueden hacer y nosotros estamos entrenadas para pelear los minutos que dispongan. De hecho, los entrenamientos los hacemos y no pasa nada. Así que va a quedar solamente en manos de los organizadores y la gente que quiera que el boxeo femenino siga creciendo. Yo siempre voy contra las entidades, porque ellos son los que nos dan el lugar, pero a su vez no nos dejan ser parte. Claro. Porque ellos, cada vez que nosotras descendemos, somos como un montón de campeonatos mundiales, ellos cobran, o sea, el negocio para ellos es el mismo, pero las perjudicadas somos nosotras. O sea, ganan todos menos las protagonistas. Así que eso es más para ellos que para nosotros, ¿no? Te gusta el trabajo social, las tareas solidarias. ¿Qué te pasa cuando trascendes el ring de esa manera, ayudando a los que más lo necesitan? Bueno, la verdad que es un poquito el deber que tiene cada referente. No solamente pensar en uno, sino dejarle algo a la sociedad. Y creo que ahí es donde uno puede ser influente y ayudar y poder despertar un ideal o un propósito de vida a cualquier chico que esté en los barrios y darle esperanza. Creo que eso es lo que, al menos el rol que yo quiero cumplir, es decirle, si yo pude salir de una escuela municipal o cualquiera que se lo proponga y tenga ganas también lo pueda hacer. Entonces, en cada charla, en cada clínica que yo haga, que despierte a uno ya es una tarea cumplida. Ya mi paso está hecho. Así que siempre trato de hacer eso, de poder dejar una huella firme que haga que la sociedad también sea parte y poder devolverle todo el cariño que uno está recibiendo en toda la carrera, ¿no? Sos psicóloga social y eso quizá te hace ver el mundo con una sensibilidad distinta. Háblale a los más jóvenes que seguramente encuentran en vos una palabra autorizada como guía para armar una carrera y también para armar la vida. Vos también de joven, digo, tomabas, fumabas. ¿Cómo era tu adolescencia? ¿Y en qué momento decidiste cambiar para apostar de lleno al deporte? Bueno, el momento que fue cambiar fue cuando vi oportunidades. Y desde esas oportunidades las cerré y no vi solamente las crisis, sino vi oportunidades en todos los lugares que yo recorrí y en todos los lugares que yo veía. Era la oportunidad que yo siempre le pedía a la vida y estaba dispuesta a pagar el precio que tenía que pagar para que las cosas me salgan como yo quería. Los adolescentes le digo lo mismo. Ustedes no van a tener lo que quieran porque mayormente nos criamos o nuestra sociedad es una sociedad del consumo. Quizás piensan que tenerlo todo es la manera de ser feliz y la realidad es que no. La felicidad va a ser cuando uno ponga el trabajo y tenga los resultados que uno merece. Y ahí es donde se va a sentir que lo pudo y que va a poder por todo lo que quiera. Y por eso yo invito a todos a que sueñen, a que sean artífices de su propio destino y que no esperen que le regalen nada. Creo que es la sociedad que yo apunto, la sociedad del trabajo, la sociedad del esfuerzo y por muchos sueños que están ahí, porque yo digo, si vos no estás soñando, ¿qué estás haciendo? Estás sobreviviendo más que viviendo. Entonces, es eso, viste, poder con mi iniciativa entender que todos estamos acá con un propósito y que podemos desarrollar un ideal de vida. Uno de tus sueños era armar tu propio gimnasio, tu propia marca. ¿Lo lograste? ¿Pudiste emprender con eso? Sí, 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 tengo un gimnasio. Gracias a ser psicóloga social también me ayudó, me dio las herramientas poder. Hoy tengo el Jessica Ops Gini Boxing, en lo cual tengo casi 14 empleados. Y no es nada fácil ser una deportista activa y tener una empresa de esa magnitud. Y más, queriendo franquiciar. O sea, la idea es seguir franquiciar mi gimnasio y que estén en todas las provincias, en todo el que se siga expandiendo Jessica Ops. Tuti, hoy sos una boxeadora reconocida en todo el mundo. Te escuchamos, te vemos recorriendo el país presentando tu libro. Hace unos años perdiste a tu gran maestro, a tu mentor, a ese entrenador con el que te veíamos al comienzo de tu carrera. ¿Te acordás un poco de él ahora, digo, cuando ya estás en una situación más tranquila, en la que podés disfrutar de las mieles del éxito, más allá de que todavía tenés mucho hambre y muchos sueños por cumplir? ¿Recordás a ese maestro y recordás a aquellos primeros años, hoy que vivís un presente con mayor calma? Sí, sí, en el cielo siempre estuvo presente conmigo. De hecho, siempre está ahí. Es parte de mi historia y creo que el 80% de lo que sé lo aprendí del lado de él. Él me despertó ese alma guerrera de no parar, de adolescente. Creo que las características que tengo, más allá de ser enana como él, las tengo por él. Y creo que ahí es donde uno trasciende, ¿no? Cuando, por más que no esté más, deje a alguien, cualquiera que sea, llevando la bandera del progreso y de la lucha constante. Así que creo que lo tengo presente todo el tiempo viejo conmigo y sabe que en vida nunca lo dejé ni siempre va a estar en mi corazón. Jessica, muchísimas gracias. Queríamos, me parece, cerrar la nota justamente con el recuerdo de Delfino Pérez que se fue allá por julio de 2013 y que también recordamos porque cuando queríamos hablar de vos lo consultábamos a él y siempre nos daba una gran mano. Muchísimas gracias, mucha suerte con el libro y a ver si vienen para Córdoba a presentarlo. Cuando quieran estamos por Córdoba. Les mando un beso gigante a todos los cordobeses y a vos por estar siempre. Dale, Tuti, un beso grande. Gracias. Chao.